Si, un hombre de paz, ¿no? Oiga, ¿no? Si, ahí viene, ¿no? Mira, la voz Oiga, ¿no? 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 ¿Batando? Oiga, ¿no? Oiga, ¿no? ¡Ah! 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 y 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